Tenemos, sin ningún lugar a dudas, el mejor equipo de mujeres y hombres que están dispuestos y dispuestas a dar todo por esta figura. El 26 de mayo el voto PNV es aún más, es el voto 3 en 1, el voto triple, para garantizar ayuntamientos bien gobernados, diputaciones bien dirigidas y una voz de Euskaldum que defienda lo nuestro en Europa. Porque nos mueve Euskadi, vota EAJPNV.